Sergio Pérez volvió a tener un setup muy similar al de Max Verstappen y te lo voy a demostrar con telemetría y datos. Bienvenidos por Maniático, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y una vez finalizado el gran premio de Austria, viendo un rendimiento tan potente de Checo Pérez, sobre todo en la carrera del domingo, vamos a ver qué diferencias hubo entre este Checo Pérez y el Checo Pérez del pasado. Vamos a ir a Bakú, nos vamos a ir a Miami y nos vamos a ir a Canadá con telemetría para entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo con este equipo, con este piloto, con esta escudería que nos trae sorpresas cada fin de semana, no sabemos qué pensar ya, pero yo te lo voy a explicar con telemetría. El setup del coche de Checo Pérez se pareció mucho al setup que tuvo tanto en Bakú como en otros circuitos, pero aún no fue del todo. Si eres fan de Sport Maniático recordarás que el setup de Checo Pérez en circuitos como Canadá, y te lo voy a enseñar ahora mismo, tenía un pequeño problema y que a simple vista parecía configuración de setup. Y es que, como vemos aquí en Canadá, esto es Canadá, veíamos como la línea blanca en la de Pérez siempre en la recta subía muy por encima, pero en las curvas de menos de 150 km por hora no podía tomarlas al mismo nivel que Mark Verstappen, algo que le perjudicó mucho en el gran premio de Canadá, algo que benefició, por ejemplo, a Fernando Alonso. Para que te hagas una idea, parecía como que Fernando Alonso y Checo Pérez iban al revés, ¿no? Cuando hay muchas curvas de menos de 150 km por hora, Fernando Alonso rinde bien cuando le pasa a Checo Pérez es al revés. Y aquí lo veíamos claramente como esto indica que claramente es un setup muy diferente de coche, porque en curvas de lenta velocidad funcionan diferente y en curvas de alta velocidad Checo Pérez rendía mejor. Es decir, no en curvas sino en velocidad final de recta, eso significa que tiene un coche preparado para correr más en un circuito como Canadá. No era lo del todo idóneo, ya veis, la cantidad de curvas 6 para ser concretos que están por debajo de 150 km por hora. La distancia y la diferencia de setup se ve claramente, pero ¿qué pasó en Austria? Pues en Austria aquí podemos ver, por ejemplo, dos vueltas de Checo Pérez y de Mark Verstappen. Esto es exactamente la carrera, ¿vale? Y son las vueltas 52-51, que son las primeras después de entrar en boxes. Son las dos vueltas que más rápido rodaron los dos pilotos, sin contar la vuelta rápida de Mark Verstappen. Por eso se puede decir que Checo Pérez fue más rápido que Mark Verstappen, sin contar esa vuelta, en el Gran Premio de Austria. Una noticia más, si más no, sorprendente. Fijaros lo que vimos aquí. Lo que vimos es que la telemetría nos muestra que el coche de Checo Pérez llega a final de recta con más velocidad. Esto también lo vimos en Canadá. Fijaros aquí y fijaros aquí. Pero en curva de baja velocidad la diferencia no fue tan grande. Fijaros aquí, sí que a favor de Mark Verstappen, pero aquí a favor de Checo Pérez. Estamos hablando de... y esta fue la vuelta más rápida de Mark Verstappen. Hasta llegar aquí, Mark Verstappen iba casi dos décimas al final de vuelta por detrás de Checo Pérez. Lo que Checo Pérez en las últimas curvas, por track limits, tuvo que bajar el ritmo. Fijaros aquí, por ejemplo, le costó décima y media, dos décimas por vuelta, por si lo queréis saber. Aquí lo podéis ver, que las pierde con Mark Verstappen. En las últimas curvas donde Mark Verstappen pasa una velocidad más rápida por los track limits. 2.33 por 2.26. Pero la resta del circuito parece que Checo Pérez tenía un coche bien configurado. Y yo os digo, sin mirar el vídeo de Alonso el último, que lo explico también muy bien, son diferentes circuitos. Mira las curvas que hay por debajo de 150 km por hora, tanto en Austria como en Canadá. Y te encuentras que en Canadá hay muchas, por eso presumiblemente perjudicó a Checo Pérez, y aquí hay menos. Por eso presumiblemente Checo Pérez fue mejor, porque aquí sí que vemos, por ejemplo, la diferencia de velocidad, que es algo que, como te he enseñado aquí, también vimos en Canadá. Esto es Canadá, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos esperar de cara al próximo Gran Premio de Checo Pérez? Tener en cuenta que el próximo Gran Premio del Gran Premio de Gran Bretaña es un circuito más parecido, digamos, a Canadá. Es decir, con más curvas por debajo de 150 km por hora y también curvas de alta velocidad. Por lo tanto, podríamos encontrar un intermedio entre Canadá y Austria con el rendimiento de Checo Pérez, que podríamos encontrar fácilmente un Checo Pérez que le plante cara a Mark Verstappen. Aquí vemos la vuelta de la clasificación Shotout, ¿vale? Donde pudimos ver la diferencia también entre Pérez y Mark Verstappen. Y aquí lo que vemos es que claramente el coche está arreglado diferente. Aquí ya no hay velocidad punta favorable a Checo Pérez, como hemos visto en otros circuitos. Y la velocidad media por paso por curva en las curvas bajas es mucho más equilibrada comparada con lo que habíamos visto en otros Grandes Premios. Por lo tanto, encontramos que ha habido un cambio. El equipo Red Bull por fin ha cambiado el setup del coche de Checo Pérez para que no pasaran cosas como, por ejemplo, lo que pasó en Canadá, que fue tan cantoso como esto, ¿no? Que por las curvas aquí pasaba Mark Verstappen a 15 km por hora más rápido y por la recta pasaba Checo Pérez a 11 km por hora. Al final de la vuelta le hacía perder 6-7 décimas, haciendo ver que tenía una configuración de setup muy diferente. Y aquí podemos ver como esto en Miami, donde Mark Verstappen iba tan rápido, comparando las vueltas de Pérez y Miami, vemos este conjunto de curvas que son por debajo de 150 km por hora, las que en teoría no se le dan bien a Checo, y vemos que aquí va Checo dos décimas por delante en tiempo y al acabar todas esas curvas van medio segundo por detrás, ¿vale? Es decir, aquí también en Miami se pudo ver claramente aquí como Checo llegaba a más velocidad y sobre todo esto, el problema de Checo, curvas de menos de 150 km por hora, que precisamente es lo que no se dio en Austria. Por eso tampoco tenemos que tirar las campanas al vuelo o celebrar la victoria, porque solo teníamos estas tres curvitas por debajo, aunque Checo se comportó bien en esas curvas, como puedes ver en el cómputo global. Pero sí vimos esta diferencia de velocidad, que no me gustó porque podría indicar que Checo Pérez tenía el mismo setup, lo que este setup se adaptaba mejor, por ejemplo, al circuito de Austria. ¿Qué esperar del gran premio de Silverstone? Como te digo, el gran premio de Silverstone es más parecido, tiene seis curvas por debajo de 150 km por hora, podríamos decir que son 5 o 4,5. Por lo tanto, ¿podríamos ver un Checo parecido a Austria? Pues probablemente podemos ver un Checo porque hay muchas curvas de alta velocidad. Yo creo que veremos mejor a Checo que a Fernando Alonso, por ejemplo. ¿Pero será capaz Checo de luchar con Verstappen? Pues probablemente si le dan un buen setup del coche, sí, porque han demostrado desde el equipo que han sabido arreglar el coche perfectamente para Checo Pérez en este gran premio de Austria. Por lo tanto, en futuras ocasiones, seguramente podremos ver un Checo Pérez competir con más Verstappen mientras no haya una exageración de curvas muy grande por debajo de 150 km por hora. Y si quieres ver lo que pasará exactamente en Silverstone, no, esto es el Honor Ring, pues Silverstone en el último vídeo tienes explicado perfectamente cómo es el circuito de Silverstone. Si quieres te lo puedo enseñar un segundo. A ver, si me dejas un segundo te lo enseño, mira. Vamos a ir al circuito de Silverstone para que veas, así no te hago ir al último vídeo y lo vamos a mirar con Sainz mismo, ¿vale? Esto es Silverstone, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, lo que necesitamos para encontrar un buen rendimiento de Checo Pérez son pocas curvas por debajo de 150 km por hora, ¿no? Pues aquí tenemos 1, 2, 3, la media que os decía, y 4, 4 y media. ¿Qué quiere decir? Que no son las 6 de Canadá, pero tampoco son las 3 de Austria. Entonces podríamos encontrar un rendimiento intermedio. Yo creo que sí que se va a adaptar al setup de Checo Pérez, que demostró que con este setup, un segundo, que no se ha visto, ¿vale? Ahora sí que puede favorecer, aquí lo vemos, las curvas de menos de 150, 1, 2, 3, la media que os decía, y aquí la otra, ¿vale? Está intermedio entre Austria y Canadá. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo creo que sí que vamos a ver un Checo mucho más competitivo, mucho más cerca de Max Verstappen, creo que a este setup se le puede dar bien. Circuito de altas velocidades, hemos visto que cuando las velocidades son altas, eso puede favorecer a Checo Pérez. Cuidado con los límites de pista que perjudicaron gravemente a Checo Pérez en el Gran Premio de Austria, era una zona de circuito donde claramente podría haber sacado distancia a Max Verstappen y no la sacó. Y bueno, con todo este resumen, quiero que me dejes tú en los comentarios qué opinas. ¿Crees que vamos a ver al Checo 2.0 bien fuerte, con un setup bien bueno en el Gran Premio de Gran Bretaña?